Así lucen en la actualidad los actores de la película Mortal Kombat de 1995. Hace 27 años se estrenaba la cinta llamada Mortal Kombat, una de las primeras producciones basadas en videojuegos. Esta película de acción, fantasía y artes marciales fue dirigida por Paul W. S. Anderson. Al día de hoy es considerada una cinta de culto por los amantes del videojuego. Después de casi tres décadas, los actores han cambiado de aspecto. Conozcamos cómo lucen actualmente. 1. Robin Shaw, reconocido por su papel de Liu Kang, un monje guerrero que busca venganza por la muerte de su hermano menor. Luego de su participación en esta cinta y su secuela, apareció en un papel secundario en otra adaptación de un videojuego de lucha, Doha, vivo o muerto, y también personificó a Gain en la película Street Fighter, la leyenda del 2009. Robin nació el 17 de julio de 1962. Al día de hoy cuenta con 60 años y luce así. 2. Linden Ashby, fue Johnny Cage en la cinta. Tras Mortal Kombat, el actor estadounidense ha participado en varias películas, destacando sobre todo en el género del terror, en entregas como Resident Evil 3, La Extinción, cinta del 2007, así como Noche de Graduación del 2008. No obstante, su papel más reconocido ha sido como el del Sheriff Stilinski en la serie de televisión Lobo Adolescente, transmitida desde el 2011 y hasta el 2017. Actualmente tiene 62 años de edad y luce así. 3. Christopher Lambert, nació en Nueva York el 29 de marzo de 1957, para cuando fue elegido para interpretar a Raiden en Mortal Kombat, el actor francés ya tenía cierto recorrido en la industria cinematográfica, gracias a sus participaciones en películas como Los Inmortales y La Leyenda de Tarzán. La carrera de Christopher Lambert sigue vigente hasta la actualidad. Algunas de sus actuaciones más conocidas son las realizadas en la serie NCIS Los Ángeles del 2013 e Inspectora Marlao del 2020. Hoy a sus 65 años de edad, así se encuentra. 4. Bridget Wilson, dio vida a la carismática y bella Sonya Blade. Luego de su trabajo en Mortal Kombat, destacó por sus actuaciones en películas de terror como Sé lo que hicieron el verano pasado de 1997 y La Residencia del Mal de 1999. También participó en la cinta El Gancho Fantasma del 2008 y como actriz de voz en el videojuego Mortal Kombat 11 del 2019 con su mismo personaje de Sonya Blade. Nacida el 25 de septiembre de 1973, al día de hoy cuenta con 48 años de edad y luce así. 5. Talisa Soto. Tras su participación como katana en Mortal Kombat, la actriz y modelo estadounidense de origen puertorriqueño fue parte del elenco de otras cintas como La Isla de los Muertos del año 2000, así como La Misión del año 2009. De hecho, enfocó más su carrera hacia el modelaje. Actualmente tiene 55 años y a esa edad se ve realmente hermosa. Esto a pesar de haber sido diagnosticada con cáncer de mama, padecimiento que gracias a la medicación ha superado. Actualmente luce así. 6. Kari Hiroyuki Tagawa. Este actor estadounidense de ascendencia japonesa se encargó de interpretar a Shang Tsung. Desde entonces no ha dejado de trabajar en la industria cinematográfica. Ha participado en exitosas películas como Pearl Harbor, El planeta de los simios, Memorias de una geisha, Siempre a tu lado y 47 Ronin, por mencionar solo algunas. Nacido el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Japón, actualmente cuenta con 71 años de edad y así luce. Y 7. Chris Casamasa. Fue el responsable de darle vida al icónico escorpión en la cinta. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como artista marcial, actor y doble de riesgo y hoy a sus 57 años luce así. Bien, si deseas que hagamos un video de algún personaje, serie o película, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.